De las camas del compa Paco y en el audio del compa Ergar El correo del H2 Villanueva le traemos por aquí de inéditos Caballero de Cossalama, que el compa Brian dice Mande a hacer este corrido para Héctor Villanueva Merece el otro apelativo, como el garras se le recuerda El Jumer el otro apodo y Michoacán esa fue su tierra Ranchito de las Cruces, como hace falta tu presencia Los gallos y su caballo, su familia montado lo recuerda Jugador en la baraja, no había saio que se le pusiera Leonardo Reyes el preferido, va a cantar bien la ranchera Con Ramos, Gabino, Barrera, se amanece en su borrachera Se les daña el compa Garra, hombre de buena madera Un hombre de buen porte, alto fija en la mirada La superpa cada al cinto, al tiro blanco poco le llegaba No le parecía injusticia, en esta vida todo se paga Sus hijos fueron su vida, y orgullo de su familia Extraña su carisma, a todo mundo daba alegría Y cuando se encuestaba, la banda cada rato se oía Leonardo Reyes el preferido, va a cantar bien la ranchera Cuando Ramos, Gabino, Barrera, se amanece en su borrachera Se les daña el compa Garra, hombre de buena madera ¡Gracias! ¡Gracias!